Hay una disminución, pero no es una disminución catastrófica como tal vez se está pensando. A nivel general, en todos los recursos turísticos, hemos tenido una disminución de 22% de visitas. En 2022 hemos tenido 14.827 y en 2023 11.592, el cual sería 22% menor. Señor, si nosotros queremos ver un dominante en Esla Quebrada, en Anuco, con los recursos turísticos de la zona, y hemos tenido una disminución de 17%, menor a los 8.090 del 2022 y en 2023 6.745. ¿Cuál es la lectura que están dando ustedes? ¿Cuáles son los orígenes de esto? Nosotros manejamos tres criterios o tres factores que han decidido un poco el viaje que ha tenido el visitante de Semana Santa. El primero es el tema climatológico, que hasta una semana antes los accesos hacia Huaraz estaban comprometidos. Llámese Lima Huaraz, llámese Casma Huaraz, han estado comprometidos con ciertos derrumbes. El segundo es el factor político, que de todas maneras va a incidir en el tema económico del visitante, entonces en la decisión de viaje. Y el tercero claramente es el incremento del costo de viaje, ¿no? Llámese pasajes, llámese hoteles, restaurantes, y todo acumulado hace que incremente la bolsa de viaje y pueda repercutir en la decisión de viaje. ¡Gracias! ¡Gracias!